¡Suscríbete al canal! Gran Sultán, un cuerpo y cuarto, lo sigue el once, Lucky One, a medio cuerpo el uno a Don Casmurro, a tres cuartos del cuerpo por fuera viene corriendo el seis, posesivo dos, a la cabeza viene corriendo el competidor número cinco, fundador MT, al pescuezo por fuera está ubicado el tres, footstep, a la cabeza abierto el quince, posesivo, a la cabeza el diez, el fenómeno, a medio cuerpo viene corriendo el competidor número siete, Marlon Brando, a un cuerpo y cuarto corre el número cuatro, el mano blanca, a la cabeza el catorce, victorioso seis, a medio cuerpo del nueve, Kahneman en los últimos ochocientos metros, vienen peleando el tres, Gran Sultán, por fuera corre el quince, posesivo, en el medio el once, Lucky One, a medio cuerpo del tres, footstep, a tres cuartos de cuerpo del uno a Don Casmurro, a la cabeza el fenómeno, al pescuezo el seis, posesivo, los de la sexta ya están en la recta final, el número quince, posesivo, el pescuezo de ventaja lo sigue el número trece, footstep, adentro el once, Lucky One, por fuera corre el seis, posesivo, en el medio el diez, el fenómeno, adentro gana posiciones el uno a Don Casmurro, por fuera sale el cuatro, el mano blanca en los últimos doscientos veinte, el quince, posesivo, tres cuartos cuerpo, lo sigue el uno a Don Casmurro, a la cabeza footstep, por fuera corre el cuatro, el mano blanca en los últimos setenta metros, el uno a Don Casmurro, cuerpo y cuarto gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.